Porque he traído muchos muros, asesorazados de mi amor Que juegan con Dios los vasos y llenas para el mundo aventurar Pero es incógnita que no se muestre, si es que no quieres Solo llevar una venganza, tú ya no sabes que mi amor Solo mereces, no hay amor, no te tengo más confianza ¡Abre la pistolita! Pero algún día, de mi amor, me ha costumbrado Y tú has olvidado con la esperanza que me estima Con la esperanza que te cuide Dios la vida y el sufrimiento Y en el alma, tú traerás Pero es inútil, ¿por qué más? Que no me quieres, si es que no quieres Pero es incógnita que te cuide Dios la vida y el sufrimiento Y en el alma, tú ya no sabes que mi amor Solo mereces, no hay amor Pero es incógnita que no te tengo más confianza De mi amor, no hay amor Te amo, te amo, te amo, te amo a mí Muchas gracias Ya viste? Te amo Te amo ¿YA v Pump 3 ¡Gracias!